¡Es... es preciosa! ¡Oh, gracias! ¡Es... es... Eres el demonio más increíblemente bonito que he visto en toda mi vida No soy ningún demonio, soy Mazka El alma de este bosque ¡Ostras! ¿Qué estabas haciendo tú aquí? Una mujer muy rara me ofreció una recompensa por encontrar una aguja especial En el bosque Detrás de la montaña oscura Vamos, acércate ¿Visteis con el árbol? ¿Dónde está ese paleto inútil? A lo mejor... Podrías tocar un poco más para mí ¿Te das cuenta de lo ilegal que es esto? ¡Vuela, Junto! Ese humano no es distinto a todos los demás humanos Te acabará traicionando Increíble ¿Lucas estuvo en la fuente de la vid? Solo existe una manera de acabar con toda esa maldad ¡Golpear primero! Vete y no vuelvas nunca Me encanta que mires donde mires Tú siempre ves la bondad, Mazka Pero comerte es el mismo error que yo cometí una vez Al igual que los humanos y el bosque Fuego y odio sin límites Mazka Guardiana del bosque 28 de abril Solo en Cines ¡Golpear primero! ¡Golpear primero! ¡Golpear primero!